Buenos días a todos los amigos del Japón y aquellos fans del manga que nos acompañan el día de hoy. Este taller de manga será impartido por el profesor Lucas Terradas, quien es maestro del idioma japonés y manga en Argentina. En Japón estudió manga en una escuela de especialización llamada Nippon Designer Gakui, gracias a la beca del gobierno japonés. Posteriormente regresó a Argentina para terminar sus estudios de diseñador de historietas en la Universidad de Palermo. Su manga escrito en japonés y titulado Sacrificio ha aparecido también en programas de televisión japonesa y hoy nos acompaña para enseñarnos sobre sus técnicas. Le agradezco mucho por esta gran oportunidad profesor Terradas y espero que todos disfruten de este taller, recordándoles que durante el webinar podrán escribir sus preguntas en los comentarios de Facebook para que aquellas que tengan mayor demanda sean preguntadas por un servidor al final. Asimismo, el personaje favorito que obtuvo más likes fue Sakura de Naruto y también incluiremos al personaje masculino de Mikasa de Shingeki no Kyojin. Le cedo la palabra al profesor Terradas. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por volver a invitarme, por estar acá de vuelta con ustedes. Un segundo. Ahí está, muy bien. Estoy súper contento de poder estar otra vez con ustedes y buscando a sus personajes favoritos. Una pequeña corrección, vamos a hacer a Sasuke, más como masculino. Si bien Mikasa fue la segunda en tener más votos, queríamos hacer un personaje masculino y uno femenino, así tenemos uno para cada uno. Por lo cual, bueno, topó todo Naruto, así que se ve que a México le encanta Naruto. ¿A quién no? ¿No es cierto? Muchas gracias por la introducción y como bueno, como vamos a hacer a dos personajes, entonces, ¿qué les parece si vamos directamente al dibujo? Por favor, lápiz y papel, todos listos. Sepan que en el vivo, igual pueden poner pausa en casa en un poco de tiempo, pueden poner pausa, seguir dibujando y después continuar. Así que, bueno, yo ya voy yendo hacia el papel. Vamos a empezar entonces. Un poco como hemos empezado la clase pasada. Vamos a empezar haciendo un círculo. Este círculo representa la masa craniana, es la parte de la cabeza donde está el cerebro. Fíjense, hace un círculo grande, no muy chiquito, tampoco toda la hoja, fíjense que ocupa un buen tamaño, pero siempre recuerden que hacia abajo vamos a dibujar lo que es el mentón y eso, por lo cual vamos a dejar un poco más de espacio hacia abajo. Y hacia arriba también dejamos un espacio, por una cuestión de que, bueno, vamos a dibujar el pelo hacia arriba, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces con Sakura, ya que fue la ganadora. Y una vez que tenemos el círculo, lo que vamos a hacer es dividirlo al medio. Vamos a hacer una pequeña rayita y vamos a medir. Nos podemos ayudar con el lápiz, para ver si efectivamente está en la mitad. Si no estuviera en la mitad, borro y lo vuelvo a hacer, ¿sí? Pero asegúrense que esté por la mitad, esto no hace falta tampoco medirlo con reglas, con que sea ojo me parece que está bien. Vamos a seguir el círculo y vamos a extender esa línea hacia abajo también, ¿sí? Va a seguir hacia abajo, ya que esta sería la parte de arriba del cráneo y acá abajo vendría a ir la mandíbula, que se engancha con esta parte del cráneo. Muy bien, esta línea se podría extender todo lo que uno quisiera. Lo importante es ver, es que nosotros tenemos que hacer un corte en esta línea, a la altura donde está el mentón, y para eso tenemos que tener en cuenta qué clase de personaje estamos dibujando, un niño, un adulto, un joven. En el caso de Sakura, más o menos a esta altura, a esta distancia del círculo, es menos de la mitad, ¿no? Del tamaño del círculo es donde vamos a hacer el corte de la mandíbula, por lo cual yo ya voy a borrar la línea de abajo. Es decir, que ahora ya tenemos la altura total de nuestro personaje, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Lo que vamos a hacer es, ahora que ya tenemos la altura de la cara, esa altura la vamos a ir en dos, ¿sí? Cuidado, no dividan la altura del círculo, sino la altura total, contenediendo en cuenta esta línea que acabamos de marcar. Hacemos una pequeña marquita y volvemos a medir. A mí me quedó en cualquier lado, así que lo voy a volver a hacer. Yo generalmente cuando me confundo lo que hago es una marca un poco más larga, para no confundirme con la otra, ¿no? No sea cosa que termine midiendo con la otra. Entonces por las dudas, hago una marquita un poco más larga. Un poquitito más arriba. Así que acá ya estaría mi línea. Voy a borrar las otras para no confundirme, ya que ya no me están indicando nada. Y vamos a extender esta línea de lado a lado, ¿sí? Es decir que partimos al medio de la cabeza en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal. Muy bien, vamos a proceder a hacer la línea de la nariz y la línea de la boca. Todo esto son cosas que ya vimos en el encuentro pasado, ¿sí? Esto se va a... la mitad de acá abajo, ¿sí? Vamos a medir rápidamente. ¿Por qué estamos midiendo por las dudas? Y porque básicamente, si tenemos la nariz más abajo o más arriba, nos va a cambiar las facciones de la cara. Y bueno, queremos que nos quede lo más parecido posible, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a intentar hacer lo más parecido posible a Sakura. Sepan que a veces también es interesante hacer como una reversión, ¿no? Como que uno puede hacer una adaptación de cómo... del personaje. Nosotros en este caso vamos a intentar hacer lo más parecido posible. Les recomiendo siempre en el caso que hagamos una copia... Perdón. Termino de hablar y después sigo porque si no, no se entiende qué estoy haciendo. Tengamos una imagen de referencia, ¿sí? Ahora sí. Vengo a la explicación. Esto, la parte de abajo, el cuarto de abajo, lo dimos en tres partes, ¿sí? Es decir que... Tratemos de... Bueno, que sea lo más parecido posible. Y nos vamos a quedar con el tercio superior, con el primero de arriba. Y yo esto lo marco como una línea más larga que la de la nariz, para no confundirme las líneas. Si las hago de distinto tamaño, me sirve para eso, ¿no? Como no confundirme las... Voy a borrar este tercio inferior que no me marca nada, ¿sí? Simplemente lo voy a marcar para encontrar el tercio de las líneas de la boca. Y bueno, ahí ya tenemos las líneas de guías marcadas. Una cosa que me olvidé de mencionar, pero bueno, lo habíamos visto en la clase pasada, es... Todas estas líneas son líneas de guía, por lo cual traten de hacerlas suavecitos, ¿sí? Porque después las vamos a borrar, y si las marcamos muy fuerte, después se hace un poco difícil borrarlas. Vamos a proceder a los ojos. Y una cosa que hemos visto la clase pasada es que nosotros generalmente lo que deberíamos hacer es marcar el tamaño del ojo en el centro de la cara, ¿sí? Y que este tamaño tiene que quedar igual de un lado que del otro. Tengo la línea a la mitad de la cara que me divide la cara en dos, y debería ser simétrico, ¿sí? Entonces tiene que ser la misma distancia de un lado que del otro. Esto va a ser el tamaño del ojo, ¿sí? Vamos a tener que tener especial cuidado en hacerlo lo más parecido posible al original, ¿sí? Porque si no, no va a quedar con ojos más grandes o más chicos, que si llegara a suceder eso, tampoco es tanto problema. Pero, bueno, simplemente para tener en cuenta, podemos ayudarnos de vuelta con esto para medir. Me parece, me está quedando un poquitito grande, lo voy a achicar un poquitito de ambos lados. Si achico de un lado, achico del otro, porque tiene que ser simétrico. Sí, más o menos. Bueno, como les decía, es distinto el tamaño de los ojos dependiendo al personaje, ¿sí? Afuera tiene unos ojos más bien cuadrados. Ahora lo voy a explicar a qué me refiero con cuadrados. Tal vez se entienda mejor cuando digo como Sasuke, que tiene los ojos un poco diferentes. Bueno, entonces, tengo la división de los ojos, ¿no es cierto? Tengo este tamaño, que va a ser igual de un lado que del otro. Y, más o menos, lo importante es que estos dos estén del mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer es, estas líneas las puedo extender cuanto quiera para abajo, no hay problema, porque después lo voy a cortar, entre comillas, con otra línea, que vendrá más o menos a esta altura. A ver, a esto me refería con que Sakura tiene los ojos más bien cuadrados, son como bastantes cuadrados. Bueno, no sé si ustedes ven, a mí me parece que este lado me quedó un poco más chico, ¿no? Este es el momento para mirar los cuadrados. ¿Qué me pasó con los cuadrados? De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un error a propósito. Supongamos que esta línea me quedó inclinada hacia afuera. Y yo veo que los cuadrados están así. Claramente no son iguales. Este no tiene forma de cuadrado. Entonces, ahí lo que tengo que ponerme a fijar es cuál es el error. Si yo logro darme cuenta cuál es el error, entonces lo que voy a poder hacer es corregirlo, y eso va a hacer que los ojos me queden del mismo tamaño después al final. Así que, todo este momento de línea de guía es un momento donde nosotros vamos a hacerlo más tranquilos, y si tenemos que borrar y corregir, lo vamos a hacer. Para todas aquellas personas que ya sepan dibujar y piensen cuántas guías hay que hacer, o sea, yo no dibujo con tantas guías, bueno, sepan que esto es, en un principio siempre vamos a hacer con guías, y a medida que nosotros ya sepamos dibujar, lo más probable es que cada vez menos necesitemos usar las guías, ¿sí? Porque ya vamos a saber, ya vamos a tener internalizado todo ese conocimiento. Por lo cual, muy bien por ustedes, si no necesitan hacer tantas guías, no hay nada de malo en necesitarlas tampoco, ¿sí? Lo importante es cómo queda el dibujo al final. Después nadie sabe cuántas guías uno usó o no usó. Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a empezar con el ojo. El ojo de Sakura comienza más bien por debajo, subinclinado, un poco de esta forma. Y basta. Y acá tenemos entonces como que uno un poco a este lado con el otro. Voy a mirar un poco la referencia por las dudas, ya que ustedes me están mirando a mí. Ok, sí, vamos muy bien. Ok. Lo que tenemos que hacer ahora es, primero, mi principal, este ojo lo tenemos que estar dibujando, tocando todas las paredes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este ojo toca todas las paredes, y este ojo toca todas las paredes, los dos ojos entonces serán del mismo tamaño. De hecho, esa es la función de hacer estos cuadrados. Voy a hacer lo mismo, pero espejado. Ah, perdón, si dibujo de esa forma creo que hago sombra y no se ve. Bueno, pero hay algunas líneas que si no se complica. A ver. Y antes de avanzar, entonces, voy a mirar bien el dibujo. Yo tengo que mirar la pantalla porque como tengo la cámara justo encima del papel, no veo bien. Así que, claro, hay claramente, fíjense, estas dos contraformas, en mi caso, este triangulito de acá y este triángulo de acá, no coinciden. Eso me da a entender entonces que uno de los dos no es correcto. Tengo que corregirlo. Voy a corregir este de acá. Voy a borrar esa sombra que hice. La marqué solo para mostrarles a ustedes un poco. Entonces, eso también me da esa ayuda, ¿no? El hacer el cuadrado que puedo ver más fácilmente con el tema de las contraformas. Para ver si me quedó bien o no. Bueno, me parece que esto lo puedo corregir un poco más todavía, pero lo voy a corregir un poco más hacia adelante. A ver el tamaño. Siempre está bueno corregir todo lo que se pueda corregir antes de llenarlo de detalles y hacer unos ojos divinos y después darnos cuenta que no estaban del mismo tamaño y tener que borrarlos. Aparte es mucho más sencillo como ir igualando el contorno con el contorno. Después la pupila con la pupila, la sombra con la sombra. Si yo hago un ojo terminado y recién ahí me pongo a hacer el otus del otro, es muy difícil que quede igual. Entonces es mejor hacer como parte por parte. Bueno, muy bien. Ya es suficiente con esto. Vamos a hacerle el iris. El iris es la parte de color del ojo. En el caso de Sakura, a ver, si quieren lo que podemos hacer es, para que los ojos queden centrados, vamos a hacer una línea en el centro del ojo para tener de guía. El que la necesita la usa, el que no la necesita no la usa. Y lo que vamos a hacer es, eso va a hacer que sepamos que los ojos estén centrados. Los puedo poner los dos para un costado, los dos para el otro, si queremos que espire para un lado o para el otro. Vamos a hacer un círculo entonces. En el caso de Sakura, los ojos son, el iris, perdón, es circular, lo voy a hacer un poco más grande. Depende del personaje, puede ser más bien ovalado, por ejemplo. Depende un poco también de la forma del ojo, en realidad. La forma del ojo es lo que determina un poco también si es ovalado o circular. Fíjense, miren su papel, fíjense que el personaje esté mirando los dos ojos para el mismo lado, que no me queda un ojo mirando para adentro y el otro para afuera. Si tenemos que corregirlo, lo corregimos. No se preocupen. Vamos a avanzar. Ya estamos con los ojos. Después vamos a hacer detalle de los ojos. Vamos a ir a la nariz. La nariz apoya en la línea de la nariz. Y recuerden que se apoya a un costado de la línea del medio. Por eso que hemos visto la clase pasada que tenemos acá el puente de la nariz, que es una parte lisa, recta, que va a estar en luz. Por lo cual, vamos a hacer la nariz hacia un costado. Voy a hacerla un poquito más redonda. Y le vamos a poner una fosa nasal de este lado. Voy a hacerla un poquito más cerca. a ese otro costado. Y recuerden, ninguna de las líneas está tocando. La del centro. Esta está hacia un costadito y esta está hacia el otro costado. Tenemos nariz, tenemos ojos. vamos a ir hacia la boca. Bueno, Sakura la vamos a hacer. Esta línea es la línea de donde se toca el labio superior e inferior. La vamos a hacer sonriendo. Porque es Sakura. Como entonces esa línea de guía. Y le hago las comisuras hacia arriba. Le voy a... Bueno, me quedo un poco más largo el lado derecho que el izquierdo. Y eso no estaría correcto ya que de un lado de la mitad de la cara tiene que ser igual que de la otra. De longitud. Para eso está esa línea. Para ayudarme a fijarme que no me pase de un lado del otro. Vamos a hacerle un poco la forma de la cara. Vamos a tener en cuenta el mentón. Generalmente termina en punta. Vamos a hacer una punta más bien como decirlo como en punta pero no en piquitos sino como un poco redondeada esa punta. Vamos a bajar entonces desde el círculo. Bueno, Sakura tiene un poco a ver, más o menos a la altura de la boca. Va a doblar hacia el lado del mentón. Voy a marcarlo primero y después si tengo que corregir lo voy a corregir. Cuando nosotros estamos haciendo un personaje que tiene pelo que le tapa la cara aún mismo si lo estamos copiando a veces puede pasar que no da la sensación de que nos está quedando súper distinto. Me acuerdo que tuve la oportunidad de dibujar para un festival hace poco que también está subido en este caso a YouTube por si lo quisieran ver a Sakura Card Captors que tiene unos pelos increíbles y es increíble como hasta que uno no termina de dibujarle el pelo parece que estás dibujando cualquier cosa. Así que bueno, si estuvieran interesados en dibujar a Sakura Card Captors está en YouTube en Varela Matsuri es un Matsuri que se hizo de la asociación japonesa de Florencio Varela acá en Argentina. creo que hay cuatro videos y está en el video número tres pero bueno eso por si tienen ganas de ir dibujando. De vuelta con Sakura lo que tenemos que hacer un poco entonces ahora es hacerle el pelo en todo caso después de hacerle el pelo le podemos corregir cómo nos quedó el mentón si no nos convence. Vamos a ir hacia lo que es la parte de arriba en principio vamos a marcar la mitad superior vamos a ir al medio vamos a hacer la línea del flequillo si nos queda un poquito más arriba no pasa nada porque Sakura tiene una frente marcada por lo cual si nos queda un poquito más arriba hasta va con el personaje esa es la línea de la frente ustedes saben nosotros ya hemos visto cómo hacer para marcar el pelo pero no lo vamos a hacer en este caso porque está todo tapado esta parte de acá va a estar tapada las orejas también por lo cual ni siquiera las vamos a dibujar vamos a hacer un poco marcar las cejas antes de continuar las cejas del personaje bueno si voy a marcar las cejas voy a marcar también el inicio del párpado superior que viene de este lado del ojo en el caso de Sakura nace de acá y viene de esta forma en el párpado superior nace de donde comienza el ojo y vamos a hacerle entonces las cejas que están bastante bastante cerca del ojo de forma inquinada hacia arriba con un grosor finito las marco suavecito porque tenemos que hacer el pelo todavía entonces hay partes que no se van a ver marco solamente el inicio ya que como después voy a hacer el pelo que va a tapar el resto en la otra parte y no se dibuja vamos a dejar ahí vamos a pasar a hacer el flequillo ahora el flequillo tenemos el pelo dividido al medio vamos a hacer entonces estas líneas hacia arriba y vamos a bajar de forma recta recta no como un poco curvo para darle esta sesión de pelo pero más o menos a la altura de la mitad del ojo de este lado más o menos un poquito más un poquito menos vamos a hacer lo mismo de este lado importante entonces que nos queden estas dos puntas en la misma altura para que se vea más natural y este pelo le vamos a hacer como un piquito hacia adentro en ambos casos así más o menos vemos como está quedando y luego lo que vamos a hacer es como el pelo va a venir un poco hacia el costado del ojo vamos a sacar de acá la continuación del pelo le voy a agregar un poquito más de pelo acá y va a bajar más o menos a esta altura después me parece que le voy a arreglar un poquito el mentón para que se vea esta parte que acá la estoy tapando del otro lado del otro lado vamos a hacer lo mismo los ojos se ven en el caso de Sakura no se tapan los ojos por lo cual el menchón viene más o menos de este lugar y va a ser hasta un poquito más abajo que el mentón va a esta parte del pelo y vamos a empezar por un lado acá arriba vamos a hacer que desde el tope de arriba esto suba y vamos a hacer los dos mechones que van de un lado hacia el otro y en comparación con esta división que hicimos acá abajo esta va a ser un poco más tranquila no tan hacia arriba sino un poco va a ser hacia arriba pero un poco más menos un poco más horizontal no tan inclinada espero que se entienda y más o menos tenemos que calcular a la altura de donde esto se tocaría si quieren dibujarlo lo pueden dibujar total después lo borramos no pasa nada esto lo voy a meter un poquito más hacia adentro porque más o menos a esta altura a ver esto tiene que estar más o menos simétrico no tiene que ser 100% espejado igual bueno fíjense que como que hace una curva hacia adentro más o menos hacia acá es donde esto va a abrirse hacia afuera si no me llega a gustar como queda lo puedo arreglar después así que no nos preocupemos tanto por eso ahora total tiene arreglo hacemos una línea inclinada pero curva hacia afuera y más o menos a la altura un poco más abajo del ojo vamos a hacer que esto entre hacia adentro esto nos queda hacer dos piquitos más en lo que va de acá por lo cual tenemos como que más o menos pensar que hay un tercio para cada uno de estos piquitos esto va a bajar y luego de vuelta hacia adentro y vuelve a bajar y tenemos nuestro piquito final y vamos a hacer lo mismo del lado contrario después podemos voy a ver si se ve bien si te están viendo bien perfecto entonces más o menos a la misma altura más abajo de la línea del ojo esto va a subir hacemos otro más que baje más o menos a la misma altura esto va a subir también y luego el último mechón está bien que quede distinto de un lado y del otro porque tampoco el pelo es tan perfecto de ser igual de un lado que del otro por lo cual se vería hasta más natural que no esté exactamente igual de un lado del otro el pelo ni hablar si sopla el viento y ese tema lo que sí quiero remarcar un poco es cómo es la unión de los mechones de pelo en vez de a ver voy a borrar esto acá no vamos a hacerlo de esta forma no vamos a hacer que sea así la unión no es donde tocan ahí termina sino que vamos a mostrar qué pelo está por delante en este caso este mechón está más atrás por lo cual esta línea la marcamos así y esto ya nos determina que este mechón está más adelante lo voy a hacer un poco más hacia arriba esto bueno no me voy a detener tanto en los detalles porque si no no vamos a llegar con Sasuke qué nos falta hacer en términos generales de a ver el tema de la bandana que va a venir acá arriba más o menos en este espacio que nosotros dejamos y lo voy a hacer un poco hacia un costado esto es como bueno medio circular que baja esto va a ser la bandana estamos dibujando la imagen que estaba en en Facebook en este caso en Sasuke no recuerdo si es la misma imagen o no así que después si ustedes quisieran pueden tenerla como referencia también después cuando terminen de dibujarlo si quisieran como bueno arreglar alguna u otra cuestión esta parte de acá sería la vincha acá arriba acá está la vincha con el símbolo que lo voy a bocetar pero no lo voy a dibujar ahora pero para que entiendan cómo se estaría viendo la vincha esta parte de acá ya estaría acá terminaría la vincha eso sería todo de color y bueno igual todo esto estaría bocetado hasta que veamos que nos termina de gustar cómo queda el pelo vamos a sacarle el pelo desde atrás desde este costado y vamos a bajar más o menos más o menos hasta acá abajo y hacemos hacia adentro volvemos a hacer acá otro y no tenemos la referencia del cuello así que vamos a dibujarle el cuello el cuello está más o menos a la mitad del ojo donde está la mitad del ojo baja una línea y este es el cuello del personaje esto a veces varía no es siempre de esta forma si el personaje es hombre a veces tiene el cuello un poco más grande sobre todo si este es más adulto le podemos hacer esta parte de la ropa si quieren es como esto sería como un un ave volando pero más que nada para tener en cuenta para el tema del pelo esta parte va a estar cubierta entonces por esto y vamos a hacerle el ¿cómo se llama? el monio de acá abajo del listón de la banda van a hacer dos formas de esta de esta manera está bien después le podemos agregar en todo caso alguna linita para mostrar pero tampoco es esencial ¿dónde me quedé? ah bueno fíjense acá esta parte del pelo le hacemos un triangulito más y ya estamos por este lado vamos hacia el otro lado vamos a hacer que más o menos esta altura baje un triángulo suba baje otro triángulo suba y bueno más o menos después si quieren pueden ver la imagen y acomodarle el pelo a mí el pelo me queda un poco largo esta parte de acá pero tampoco está tan tan mal uy una parte súper importante del pelo es esta parte de acá abajo esta parte de acá esto sube hacia afuera ¿sí? porque esta parte es pelo esa parte de ahí voy a borrar estas líneas que había marcado voy a empezar a borrar un poco las líneas y a ver cómo me quedó el pelo porque a veces con tantas tantas líneas es como que no uno no termina en darse cuenta qué tan bien está quedando o no este ¿cómo lo ven? voy a marcarle a ver si le podemos hacer algo más tal vez esta parte del de la quijada la puedo hacer un poquito más que entre hacia adentro obvio que va a entrar hacia adentro como no va a entrar hacia afuera bueno dentro de todo estoy bastante contento con el resultado lo que puedo hacer entonces es un poco más el tema de los ojos Sakura y personajes femeninos los más bonitos también tienen este párpado superior más bien marcado más grueso súper importante tengan cuidado si ustedes engrosan el ojo hacia arriba lo hacen igual en el otro de este lado porque si en este lado la línea engrosada hacia arriba y acá engrosada hacia abajo me va a cambiar el tamaño del del ojo y me van a quedar un ojo más grande que el otro así que cuidado con eso le voy a hacer el brillo el circulito que es la pupila que en este caso es más bien pequeño tiene que estar centrado y luego vamos a marcar más gruesas estas líneas de acá y ya vamos a empezar rápidamente con Sasuke porque si no no nos va a alcanzar el tiempo sí y después lo que hacemos simplemente es borrar todas las líneas de guía este si les quedó de una forma que todavía no lo convence demasiado pueden volver hacia atrás el tutorial para poder ver en qué se confundieron y fíjense que de todas formas si ustedes comparan este dibujo con el original tampoco está 100% igual lo importante es más que nada que nosotros cuando veamos el papel digamos es Sakura vamos a dibujar a Sasuke entonces lo iba a hacer en otro papel y lo iba a hacer acá a un costado pero la verdad que me quedó tan grande Sakura que no me va a entrar vamos a dibujar a Sasuke rápidamente vamos a hacer un círculo vamos a empezar igual en este caso a Sasuke lo vamos a dibujar en tres cuartos por lo cual si es necesario pueden poner pausa porque vamos a ver algunas cosas que nosotros por lo menos no había explicado anteriormente cómo dibujó una cara tres cuartos y en este caso tampoco voy a enseñar 100% cómo dibujó una cara tres cuartos sino que voy a enseñar cómo dibujar a Sasuke así que puede ser que algunas cosas se nos pueden llegar a pasar un poco dividimos este círculo en dos medimos si es correcto entonces extendemos la línea si no es correcto entonces borramos corregimos volvemos a marcar la altura del mentón o sea de la cara en realidad en donde va a cortar el mentón es más o menos la misma que la de Sakura tiene que ver esto por el tema de la edad como lo vamos a hacer tres cuartos yo lo voy a marcar con una línea más bien recta hacia acá abajo porque el mentón no va a estar en el centro va a estar hacia un costado voy a dividir esto al medio como habíamos hecho antes con Sakura y como hacemos generalmente al dividirlo al medio estamos buscando la línea de los ojos bueno en la velocidad es la vencida a ver si vamos bien sí borro las líneas que no me sirven extiendo la línea de lado a lado la línea de los ojos busco la línea de la nariz que va a estar en la mitad de abajo puede estar tocando el círculo más arriba del círculo más abajo del círculo en mi caso no estoy entendiendo dónde está vamos de vuelta está más acá a ver bueno confío en que está ahí en mi caso y vamos a marcar la línea de la boca un tercio no quedamos con el tercio superior línea de ojos línea de nariz línea de boca en este caso me falta una línea más que la línea de vamos a girar la cara hacia la izquierda lo que vamos a hacer es esta longitud que tengo hacia el costado es como que lo voy a dividir al medio esto sería tres cuartos porque estaría viviendo en cuatro partes esta parte y me quedo con estos tres pero lo que vamos a hacer es un poquitito más cerca de la línea de nariz esto va a hacer que se vea como un poco más natural este tres cuartos y lo que vamos a hacer es hacer una línea curva que fíjense bien no va a tocar acá arriba es como si la línea viniera de acá arriba va a estar curva hacia arriba y curva hacia abajo pero sin tocar no es que viene a este punto sino que un poco más al costado porque cuando nosotros giramos el mentón también va a girar y esto nos va a mostrar dónde está el mentón el mentón va a estar más hacia un costado no va a quedarse en la mitad de la cara por eso es que nosotros extendemos de esta forma vamos a ir hacia los ojos perdón antes de ir hacia los ojos bueno en el caso de Sasuke la oreja va a estar más o menos a esta altura en realidad uno metería la oreja más hacia adentro pero bueno dibujando a Sasuke me di cuenta que él tiene un poco más de espacio por lo cual voy a hacer un pequeño espacio acá vendría la oreja después la vamos a dibujar lo que vamos a hacer es centrado en esta parte que nos quedó esta línea de acá ya no nos interesa igual cuidado porque yo había marcado la línea de la nariz la línea de la boca y me quedaron lo voy a marcar en la línea que sí nos sirve que es la línea que está curva ahora lo voy a borrar el ojo va a estar centrado en el espacio que me queda acá ¿no es cierto? Sasuke 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 tiene un ojo más rectangular así que bueno voy a marcar primero medio boceto y después voy a chequear que esté de esta forma bueno si no en el peor de los casos me quedará el ojo un poco más grande de vuelta no es la muerte de nadie no pasa nada pero sí me queda un poco grande por lo cual lo voy a achicar un poco y lo voy a achicar de ambos lados al mismo tiempo este ojo está centrado por lo cual tiene que tener más o menos el mismo espacio de un lado del ojo o sea del ojo de esta línea y del ojo de esta línea más o menos más o menos eso lo tomamos de guía porque si no tengo el ojo muy cerca de la oreja o el ojo muy lejos muy cerca de la nariz una de dos esta misma medida la vamos a a ver ponerse hacia este costado y acá nos va a quedar un ojo más pequeño ya que al tener la cara girada este ojo va a estar más alejado y las cosas que están más alejadas se dibujan más pequeñas esto sucede cuando nosotros dibujamos una cara en tres cuartos tenemos un ojo que se ve casi como que se ve de frente y el otro que se ve girado y más pequeño con lo cual el ancho va a ser menor Sasuke tiene unos ojos más rectangulares que tienen más o menos esta altura fíjense la distancia que hay entre la línea de la nariz y los ojos si tenemos menos distancia bueno entonces nos va a quedar con ojos un poco más grandes y no hay problema nos quedará un Sasuke más joven como más niño si le hacemos los ojos más grandes es como que está volviendo a su infancia muy bien estamos hasta acá más o menos el ojo de Sasuke comienza más o menos a esta altura comienza súper súper abajo y sube curvo y llega más o menos hasta esta altura de acá o sea baja un poquito voy a sacar un poco de punta el lápiz porque me está empezando a hacer unas líneas muy gruesas y quiero ser un poco más preciso muy bien lo mismo va a suceder entonces acá a más o menos hasta esta altura va a llegar y van a ser más o menos de la misma altura por lo cual ahí ya tengo unas líneas para de referencia unas alturas de referencia para hacer el ojo lo más parecido posible tenemos el ojo de un tamaño menor por lo cual va a quedar diferente pero tiene que ser similar no tengo que hacer un ojo totalmente distinto sí es importante eso por más que esté visto de costado el ojo va a empezar a la misma altura y terminar a la misma altura así por eso lo marqué y en la parte de afuera esta se mete inclinada hacia adentro un poco inclinada hacia adentro mismo de este costado y hacia abajo vamos a ver que bueno como es como que esta línea se continuará es más si quieren la pueden hacer podrían hacer la línea entera suavecito y marcan solamente la parte de arriba y de la parte de abajo el pedacito ese que toca ahí y luego solamente una línea recta de hecho acá tal vez me quedo demasiado cerquita una parte de la otra ven como son como como las dos líneas se llaman la línea de arriba se llama la de abajo y la de abajo la de arriba la de arriba que baja es un poco más larga que la de abajo esta línea no es tan curva como la hice ahí es un poco más recta así que lo voy a arreglar eso me cambió un poco hasta donde llega el ojo y el ojo de SAS que también es circular vamos a hacerlo en este caso mirando hacia mirando hacia nosotros lo hacemos por lo cual no va a estar centrado si está centrado va a estar mirando hacia allá queremos que estén mirando hacia nosotros entonces va a estar un poco hacia la derecha más o menos que tengan el mismo tamaño los el iris la parte de color del ojo bueno piensas que no tiene mucho color pero y bueno ahí estamos con los ojos vamos a pasar a la nariz antes de pasar a la nariz le podemos ya marcar un poco la cinta la bandana al personaje porque está súper súper cerca de los ojos está más o menos a esta altura y con eso ya podemos dibujar si queremos las cejas así que le vamos a hacer estos detalles primero el inicio del párpado superior va a estar una línea que acompaña al ojo con la misma curvatura este es el inicio del párpado superior donde comienza el ojo digamos a ver dejamos la misma distancia a lo largo de la línea y luego la ceja del personaje en este caso se le va a ver solo la punta de la ceja porque se tapa la ceja con la bandana vamos a hacerle la nariz en este caso la nariz de vuelta la nariz no toca esta línea va a estar un poco hacia la izquierda por el motivo que ya habíamos mencionado van a hacer un poco hacia la izquierda y acá va a ir hacia arriba y le voy a hacer osa nasal no sé si se llega a ver bien voy a borrar un poco la línea para que se vea bien lo que estoy dibujando por las dudas se ve si se ve bueno la boca de Sasuke es al revés que de Sakura Sakura le hacíamos hacia arriba de la comisura a Sasuke se lo hacemos hacia abajo le voy a subir un poquito la boca si es una línea recta y con la comisura hacia abajo bueno podemos decir que Sakura y Sasuke se complementan básicamente vamos a hacer el contorno de la cara esto va a bajar un poco inclinado hacia adentro y más o menos un poquito arriba de la altura de la boca va a ir hacia el mentón que el mentón bueno ahí lo tengo que corregir un poco voy a hacer un poco más hacia atrás la línea así puede llegar al mentón porque se me había ido demasiado adelante voy a borrar para que se vea lo que puedo hacer la línea entonces baja inclinada hacia adentro y más o menos donde está la línea de la boca un poco más arriba baja hacia el mentón lo voy a hacer un poco más redondeado esto porque bueno Sasuke es la línea del personaje es menos marcados un poco más redondeado así que ahí simplemente redondeó un poco esa tenemos dos líneas y la redondeado le hice un poquito más curva nada más y esta línea iría desde abajo hacia atrás un poco en dirección a la oreja la oreja va a estar en el comienzo de la línea de la nariz hasta la línea de los ojos acá estaría la oreja yo voy a hacer un boceto de la oreja porque después vamos a ver que con el pelo vamos a tapar toda la oreja le voy a hacer la oreja grande porque en realidad tiene mucho pelo Sasuke y la oreja se sigue viendo así que no la quiero tapar del todo la oreja bueno y esta parte después seguramente la tapemos con el pelo la bandana más o menos va a llegar hasta a ver la altura del pelo es a la mitad a la mitad de arriba ojo uy estoy midiendo con la línea de la bandana no con la línea de los ojos así que un poco más abajo cuidado con no confundirse con las líneas de guía pasa todo el tiempo por eso hay que ser cuidadoso con estas líneas esta altura va a ser entonces un poquito más arriba porque la bandana tiene un poquito más de espacio vamos a hacer la línea del pelo y también donde termina la bandana bueno esa línea que me quedó dentro la podría haber usado para la otra desde acá del centro tiene el pelo como Sakura en el sequillo en este sentido sube y baja en este caso si baja más bien recto y baja más o menos a esta altura del ojo puede estar un poco antes un poco después no hay tanto problema y vuelve a subir y nos queda más que nada una punta de pelo más bien finita y la segunda también como Sakura son más parecidos de lo que pensaba ahora que lo pienso baja desde acá y no tapa el ojo es decir que tengo que hacer así para que no tape el ojo me está quedando como un poco demasiado curvo no debería estar tan curvo por lo cual voy a arreglar el mechón anterior esto lo voy a extender a ver esto es porque estamos dibujando un personaje voy a borrar esa línea estamos dibujando un personaje que tiene que quedar lo más parecido posible si no es como que bueno el soploe un poco el viento no pasa nada voy a poner la mano así se ve bien ahí está voy a extender un poco más hacia el costado este punto acá y este mechón de pelo lo voy a hacer más hacia la derecha y en este caso ahora sí podemos hacer que nos quede este entonces a la altura que necesitamos para que el pelo caiga y no tape el ojo y se vea con un espacio chiquito acá no tan grande como lo habíamos hecho voy a hacer hacia el otro lado esta parte del pelo más o menos hasta la misma altura y esto caerá a este lugar y este de acá hacia afuera si si quieren voy a borrar un poco la línea de atrás yo las tengo marcadas fuertes para que se vean bien en cámara ustedes las deberían tener suavecito ahí las suavicé un poco para que se vea un poco mejor entonces esto va a ir más hacia arriba no tanto hacia afuera igual cualquier cosa esto lo arreglamos al final no se preocupen bueno vamos a hacer entonces el mechón este del pelo llega hasta la altura de la boca más o menos y sube hacia arriba chiquitito baja uno que lo vamos a hacer más grueso este baja más o menos hasta la altura del mentón y sube y me parece que voy a haber tapado toda la oreja pero baja otro más sube a ver si podemos vamos a tener que dibujarle otra vez la oreja un poco más afuera porque Sasuke tiene la oreja más atrás evidentemente bueno una cuestión que tiene que ver voy a hacer esto mientras subo esta línea hacia arriba que tiene que ver con esto de las líneas de guía y todo que no son con unas mismas líneas de guía no puede dibujar cualquier personaje cada personaje tiene su característica por un lado y por otro cada artista dibuja de una forma distinta entonces si bien hay como una forma de dibujar las caras un artista puede dibujar de otra forma y en este caso no coincide un poco donde pondría la oreja que es de donde la pone el personaje perdón el el manga acá de Naruto a ver si esto lo voy a achicar un poco por lo cual simplemente le voy a hacer que se vea un poco la oreja acá atrás vamos a marcar un poco la oreja voy a marcar un poco tampoco mucho porque si no va a quedar un poco raro nada se ve una partecita de la oreja y vamos a ver hacia el otro costado me parece que ya estamos si ya estamos podemos hacerlo de este lado pensemos que esta línea se extiende un poco dejamos como un espacio y el pelo vamos a hacer que desde acá esto hacia atrás se va a meter un poco hacia adentro y luego va a hacer como una pequeña como decirlo una pequeña bolita que va a doblar y se va a ir hacia la derecha acá tiene como un pequeño una parte de volumen es una división entre la parte de adelante del pelo y la parte de atrás del pelo y más o menos pasando la oreja vamos a hacer el primer piquito que baja luego hacemos de la misma forma el segundo y va a bajar un poco más abierto en comparación del primero hacemos un tercer piquito más abierto en este caso hacia abajo bajamos y hacemos un último piquito doble ok la bandana de este lado entonces esta bandana viene recta acá esto se va a achicar hacia abajo hacia atrás digamos de la cara más o menos a esta altura terminará podemos marcar de esta forma si está bien de esta forma esta parte del pelo podemos hacer que bueno tal vez tendría que hacer el pelo un poquito más un poco más hacia adentro para que me coincida no se me va vaya tanto afuera ahí está bien está bien que el pelo este no quede de adentro puede venir un poco de atrás ya que simplemente puede ser pelo de atrás que se ve así y de este lado bueno vamos a bajar esta parte del pelo más o menos hasta la altura de acá abajo la altura de la boca vamos a hacer el cuello no 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 vamos a hacer el cuello porque este personaje tiene la característica de tener más o menos a la altura de la boca vamos a hacer que bajo un óvalo que lo vamos a bajar hasta la altura de acá del mentón o un poquitito más abajo afilamos un poco de aire al mentón sube y más o menos a esta altura tendríamos el cuello de Sasuke y de esta altura tendríamos el lado adentro del cuello de Sasuke y nos faltaría entonces bajar del lado izquierdo esta parte del pelo de esta forma más o menos a la misma altura del mechón que ya habíamos hecho para que nos quede simétrico vuelve a subir vuelve a bajar esto acá podemos hacer que este pelo tape la parte de atrás de la ropa de Sasuke y bueno chiquito baja sube baja sube y borramos entonces esa línea bueno ya estamos muy prontos a terminar así que si quieren ir haciéndome alguna pregunta pueden ir aprovechando y contestándolas en escribiéndolas en los mensajes mientras le hago la bandana básicamente es un rectángulo es muy difícil esta parte tal vez es lo más fácil de todo y simplemente quería hacer con ustedes el símbolo por si alguien no lo sabe dibujar podemos hacer un círculo hacemos un triángulo esta parte del triángulo como si fuera un triángulo y de este lado simplemente sacamos una línea ¿qué hacemos ahora? bueno es como que vamos a remarcarlo por afuera y le dejamos como un mínimo grosor ah perdón antes de hacer nada acá tenemos esta parte que se viene para adentro así que esto lo vamos a hacer y vamos a hacer entonces simplemente la línea dejándole un grosor y bueno con esto ya tenemos dibujado a ambos personajes después pueden remarcar alguna línea más fuerte borrarles las líneas para que le quede solamente el dibujo así que tenemos entonces a Sasuke Sakura los dibujos votados por ustedes espero que les haya divertido entretenido y gustado el tutorial que les haya quedado bien así que si quieren después a mí me pueden seguir y me pueden enviar como les quedan los dibujos a mi cuenta de de Instagram que es arroba japonés punto lt y vamos a proceder entonces a contestar las preguntas a ver si tienen algunos comentarios o preguntas para hacerme si por ejemplo Joana Díaz Maropa y Alan García preguntan que dónde pueden ver estos talleres dónde les recomiendas que los vean ok los talleres que estoy haciendo yo les cuento hice uno el jueves y el viernes en la cuenta de Facebook de la Embajada de Japón en Ecuador si ustedes van ahora están recién subidos porque lo hice el jueves y el viernes el que hice el jueves es el mismo que hice con ustedes la primera clase pero el que hice el jueves perdón el viernes con ellos es de cómo dibujar pelo en general lo cual es genial porque nosotros vamos a hacer una segunda clase el jueves que viene donde vamos a aprender a dibujar expresiones entonces ahí si ustedes ven el de pelo y después ven el de expresiones pueden empezar a dibujar caras con distintos pelos y distintas expresiones se complementan la verdad que muy bien también hice algunas clases abiertas para la embajada de japón en argentina pero en vez de en facebook para el instagram con eso hice bastante más porque bueno yo soy de argentina entonces empecé haciendo con ellos y están todos subidos en IGTV ustedes van a la cuenta de instagram van a la parte de los videos y ahí están si no se pueden ahorrar todo eso me pueden preguntar directamente a mi cuenta de instagram si le puedo pasar el link y yo con mucho gusto se los estaría pasando también tenemos otra pregunta de Wexel Rose ella pregunta si es si le recomiendas por ejemplo que usen una retícula para las proporciones y la simetría depende que estemos dibujando por ejemplo si estamos dibujando cuerpo entero no sé tanto es una retícula pero si hacer una división de alturas de cabezas por lo general así se dibuja el cuerpo pero después en general a ver cada uno con su método todo método si alguien lo recomienda es porque a esa persona le sirve lo cual no significa que no vaya a servir a todos si queremos intentar y lo hacemos y nos sirve lo agregamos a nuestro arsenal de no sé de herramientas que si no nos sirve bueno muy bien que le sirva a él está muy bien tampoco nos ponemos no pasamos a ponernos en hace demasiado esto o le faltan tal cosa cada uno tiene sus herramientas y está muy bien bueno no sé si pónganse a ver videos de youtube de cómo dibuja cada uno de los mangakas van a ver que dibujan uno empieza por los ojos otro empieza por hacer las líneas de guía otro directamente empieza por el pelo cada uno tiene su método la retícula entonces yo no la utilizo si división de cabezas para lo que es el cuerpo ok también Ana Saavedra nos pregunta qué tipo de lápices le recomienda si algún número en específico número 2 qué tipo bueno yo de hecho estoy usando el número 2 ahora a ver los que son hb son de punta más dura qué significa esto primero cuando yo dibujo dibujos muy suaves lo cual está bueno para las líneas de guía por ejemplo pero a veces si marcamos fuerte rasgamos rasgamos la hoja hacemos como un surco significa que si yo después borro me va a quedar la línea marcada igual y eso ya está como un está rayado por lo cual tengo que tener en cuenta eso al momento de dibujar de no marcar muy fuerte porque voy a estar rasgando un poco la hoja sigamos con los lápices blandos como por ejemplo a partir del 2B o para arriba ya 3B 6B eso se usa más que nada para hacer sombreados son lápices blandos significa que no hace falta que apriete fuerte para que aparezca pero si empieza a apretar más fuerte se empieza a ver la unanidad súper súper fuerte y qué pasa deja mucho grafito en el papel lo cual en sí no está ni bien ni mal pero si yo después paso la mano por encima arrastro ese lápiz y puedo llegar a manchar la hoja o a veces cuando borro con la goma de borrar eso como que termina manchando la hoja por lo cual sea HB sea 2B o más cuidado con la presión con la cual uno lo hace háganlo a conciencia pueden hacer con un HB las líneas de guía y con un lápiz 2B luego las líneas que van a quedar o suavecito con 2B las guías y después un poquito más fuerte como hice yo recién en el tutorial de hoy y por último Sherlock Law nos pide que le recomiendes si puede ya comenzar a dibujar digitalmente o tendría mejor que comenzar a aprender a dibujar sobre papel antes de pasar a lo digital ok ok bueno cada artista va a tener su opinión al respecto y como así lo de las herramientas y la retícula no está ni bien ni mal cada uno tendrá su por qué va a decir lo que hice yo te diría que hagas los dos en simultáneo no tenés por qué elegir uno por sobre el otro vas a ver que uno te va a resultar más fácil que el otro seguramente el digital te resulte más sencillo porque tenés control Z y podés como volver hacia atrás y en el papel no podés volver al futuro al pasado por lo cual vas a tener que borrar volver a hacer básicamente cuando uno aprende dibujando en papel aprende como un poco a decir bueno la línea quedó así entonces veo qué hago con el dibujo de esta forma y a veces surge la originalidad y termina saliendo cosas muy buenas que si yo tuviera la posibilidad de poner control Z y volver atrás y arreglarlo de la forma como yo lo había pensado en un momento bueno no hubiera tenido esa oportunidad de que eso sucediera yo diría yo diría que vayas por los dos que tengas una libreta para dibujar en donde vos quieras y que si están en el colectivo en el tren caminando lo que sea y ven algo que les gusta les gusta el moño de esa persona la mochila de esa persona las zapatillas o en una revista también si están viendo o bueno o la computadora o la tablet que tal vez es más común decir eso hoy decir bueno me gustó esto y ir dibujando no sé me gustan cómo se ven esos auriculares empezar a dibujar y empezar a hacer como un ahí vas a estar dibujando en lápiz y después si querés lo podés digitalizar pero haciendo eso es como que no no sé no perdés uno del otro lo que sí el tema es con respecto a qué pasa con la pintura o sea cuando hay dibujo es como ok se pueden hacer los dos pero cuando pasamos a color ahí es como que generalmente la gente se volca hacia lo digital lo digital emula lo analógico mientras más uno conozca lo que es en papel mejor lo va a poder hacer en digital así que yo diría de vuelta no es uno mejor que el otro los dos son distintos aprovechémoslos y cada uno encuentra la herramienta que más le más le gusta si estás empezando prueba los dos y naturalmente te vas a ir virtiendo más hacia uno o hacia el otro muchas gracias profesor también queremos pedirles a nuestros participantes que nos acompañaron el día de hoy en el taller que nos compartan por favor los dibujos que hayan hecho los pueden subir a sus redes sociales con una fotografía y este también recordarles por favor la encuesta es muy importante que nos apoyen en triple www.matsuri2020.com diagonal encuesta llenan las diferentes respuestas a las preguntas y eso nos va a servir mucho para que podamos tener mayores eventos como este de hecho vamos a tener otro webinar este webinar va a ser ahora sobre haiku el haiku es un poema japonés de 17 sílabas y va a ser este miércoles 11 de noviembre a las 7 de la noche les pedimos por favor también que nos envíen un haiku de su inspiración de hecho vamos a seleccionar los tres mejores haikus y los vamos a este obviamente publicar en nuestras redes sociales lo pueden enviar a haiku haiku se escribe con h a i de isla k de kilo u de uva arroba matsuri 2020.com antes del domingo 15 de noviembre por favor y les recordamos que tendremos su segundo taller del profesor terradas este va a ser el segundo y último en méxico el jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche para que les pedimos que estén pues muy pendientes nos sigan en redes sociales y pues agradecerles sobre todo por esta oportunidad al profesor terradas y nos vemos pronto de nuevo esta semana el jueves gracias a ustedes adiós nos vemos gracias hasta luego